... Muchas gracias, estamos con el licenciado Fernando Trigo, él es el director de Desarrollo Económico y Productivo de la Honorable Alcaldía Municipal de la Ciudad de Tarija. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, bienvenido a Chura Mañana. Muy buenos días, un saludo cordial justamente a Canal 9 que siempre nos da la oportunidad para poder informar a la población tarijeña sobre las diferentes actividades que venimos realizando como gobierno municipal. Bueno, un trabajo especial que están haciendo ustedes en torno a lo que ha sido la festividad que continúa, supongamos, Chahuaya, el tema de San Roque, el Púa, son varios temas, Fernando, que ustedes están trabajando. Así es, bueno, ya a partir del mes de agosto, tanto la festividad de Chahuaya como de San Roque son actividades que generan bastante turismo, ¿no? El año pasado hemos tenido casi al 30 mil más o menos visitantes, esperamos que este año por la situación actual del país en relación a la Argentina vamos a tener una alta migración, digamos, de gente que nos pueda visitar del norte argentino. Y eso nos ayuda un montón para justamente generar un movimiento económico en nuestras ciudades, la gente tiene que alimentarse, alojarse en un hotel, y bueno, ¿no? Desde la pastillera hasta el taxista es el que genera movimientos económicos. Y creo que ahorita por la crisis y la situación que estamos viviendo va a ser algo bastante favorable. Entonces, esperamos que en los próximos días también tengamos un buen flujo turístico. Y bueno, este mes también tenemos Marco Orrelo y el mes del turismo, a través de la dirección del turismo tenemos bastantes actividades programadas para la población tarijeña y para los visitantes que nos van a visitar, ¿no? Así es. Licenciado Fernando, bienvenido. Gusto de saludarlo. Un gusto saludarte. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Licenciado Fernando, desarrollo productivo, no queda duda que es... Bueno, por ahí la esperanza en la que muchos en esta dura situación de especulación, de alza de productos y todo aquello, bueno, se tornen una alternativa. Entiendo que ya se está socializando el tema del POA el próximo año. ¿Cómo se va a distribuir, bueno, para el sector productivo que es, por supuesto, la ala de desarrollo en Tániga? Sí, bueno, el POA ya ha sido socializado justamente con los barrios la semana pasada. Estamos en reuniones también con la subcentral de campesinos. El día de hoy tenemos reuniones también con las diferentes comunidades para... A través de la subalcaldía, que es la que tiene mayores actividades en el área rural, pero también la Secretaría de Desarrollo Económico Productivo con algunos programas, como ser la dotación de nogales, de frutilla, pepita y carozo. Estamos con el riego tecnificado. Este año vamos a entregar riego tecnificado por goteo y por aspersión a ocho comunidades de las diez. Es algo sumamente importante. Estamos trabajando de una manera ya importante, ¿no? Para, más que todo, poder cuidar el recurso tan importante que es el recurso hídrico, que es el agua. Bueno, entonces, a través del riego por aspersión y por goteo tenemos bastante ahorro y además también mejoramos la producción agrícola, ¿no? Entonces, estamos dando esas alternativas al área rural también, teniendo en cuenta que en el área rural tenemos minifundios, pequeñas parcelas, y tratando de dar, de dotar alternativas diferentes a las tradicionales para que puedan generar mejores recursos económicos nuestros campesinos. Y como todos sabemos, actualmente ya nuestros precios van fluctuando en la canasta familiar y eso también va a depender mucho de la producción que podamos tener en el área rural. Entonces, el gobierno municipal está haciendo el seguimiento, haciendo la dotación y, bueno, también esperemos que todos esos productos lleguen con un precio justo en nuestros mercados al cliente final, ¿no? El precio ese, o, perdón, el monto, el tema económico, es el mismo que este año va a mejorar, se va a reducir, ¿cuál es el presupuesto que van a manejar para el próximo año? Bueno, lamentablemente los presupuestos, justamente los techos presupuestarios a través del Ministerio de Economía y Finanzas ya no son los mismos, nos van a pasar oficialmente, nosotros estamos esperando justamente la aprobación de la ley financiera a través de la Asamblea, me imagino que será en los próximos meses, nosotros hemos preparado ya un poco un techo similar al del año pasado, pero obviamente nos va a afectar, nos va a afectar bastante y nos está afectando ahorita actualmente nuestro POA 2024, porque las diferentes adquisiciones que estamos haciendo, te hablo desde computadoras, plantines, servicios, etc., por la fluctuación que tenemos actualmente en el dólar, lamentablemente, obviamente hay muchas empresas que no se están queriendo presentar uno, tal vez por falta de productos en sus almacenes, porque las importaciones también están complicadas, pero más todo por la fluctuación del dólar, hoy un teléfono vale un precio, el día de mañana va a valer otro, porque justamente los están regulando de acuerdo al tipo de cambio, y como todos sabemos, tenemos un mercado paralelo al oficial, que eso realmente está afectando mucho a todas las instituciones públicas, no solo al gobierno municipal, para la ejecución también de sus recursos, en el sentido de que tenemos muchos cambios. Y bueno, esperemos que el próximo año podamos tener mayor captación de recursos propios, pero también conocemos que la situación del ciudadano es muy complicada, entonces está priorizando realmente su bolsillo, está priorizando sus ingresos, para ver realmente cómo los va a destruir, porque también los precios en la canasta familiar van fluctuando semana a semana. ¿Hay opciones de capacitación, incentivos a estos emprendedores, por ejemplo? Sí, nosotros seguimos con los centros de autoempleo y capacitación, que son justamente parte de la Secretaría de Desarrollo Económico Productivo, en el primer semestre hemos llegado a más de 1.600 personas que han sido formadas, capacitadas, ya hemos iniciado actualmente también nuestros cursos, estamos también llegando con nuestros cursos de capacitación al área rural, el día de ayer tuvimos justamente ya la culminación de un curso de gastronomía y repostería en Sirminuelas, la verdad que estamos trabajando también en el área rural para formar, capacitar en otros rubros, a la gente también en el área rural, y bueno, también nuestros programas, el mes de septiembre terminamos la etapa de preincubación de la incubadora empresa, vamos a tener los 10 finalistas, y ya fin de mes, primeros 10 de octubre, vamos a tener que entregar el capital semilla a estos nuevos 10 emprendimientos, que este año se nos trató de darle otro objeto, nos cambió un poco el reglamento para fortalecer más o menos tres pilares que creemos que somos fundamentales para la ciudad de Tarija, que es la tecnología, el turismo y el medio ambiente, entonces todos los emprendimientos que estén justo enlazados en estos tres pilares van a tener una mayor ponderación y obviamente van a tener mejores posibilidades de poder obtener el capital semilla. Tocabas un punto muy importante, el tema del turismo, cómo se está trabajando actualmente, hoy en estos días, referente a la festividad de San Roque. Bueno, hemos estado la semana pasada ya con el 35º Festival del Canto de la Loja, agradecer a Cándalo Nueve porque todos los años forma parte justamente de este festival tan importante donde es un semillero de artistas, de la cultura, de todos los tarijeños, y la verdad que hemos estado muy contentos porque en nuestra Escuela de Música Pastor H. Martín es casi el 80, 90% hemos tenido justamente los participantes y vemos realmente un gran futuro, un gran futuro, muy contentos, estamos organizando las diferentes actividades en San Roque, también en Chavaya, el gobierno municipal dentro de las competencias de la provincia cercana obviamente para Chavaya, pero trabajando muy arduamente con la dirección de turismo, la unidad de turismo para poder tener la mayor cantidad de controles también con EMAT, con Guardia Municipal, sabemos que en las próximas semanas vamos a tener un flujo turístico y bueno teniendo en cuenta que el próximo martes ya se le encierro justamente a nuestro patrón San Roque donde tenemos un flujo muy importante del norte argentino, del interior del país, hay una gente que tiene justamente mucha curiosidad de conocer nuestra fiesta grande que hoy en día ya a partir del año 2021 ya es patrimonio cultural e intangible de la humanidad, entonces es algo que tenemos que sacar a flote y estamos explotándolo y esperamos tener un flujo turístico importante tratando de superar el número del año pasado. Lo turístico, lo gastronómico va por supuesto ligado a lo productivo. Obviamente, la gastronomía también es importantísima, estamos trabajando el 19, 20 y 21 tenemos una actividad en Sucre, el Tambo, que es una actividad que el gobierno municipal de la mano de Miga, que es una fundación, y de Incuba Unión es el primer evento que se está realizando entre los departamentos de Chukisaca, Tarije y Potosí, tenemos más de 150 emprendedores que han formado parte de este programa y bueno, tenemos 12 finalistas que van a estar, tarijeños que van a estar en la final, como te digo, el 19, el 20 y el 21 en Sucre para poder formar parte de este primer evento que es con Incuba Unión, la Fundación Miga y el gobierno municipal obviamente apoyando. Es un concurso. Sí, es un concurso que ha iniciado a partir del mes de julio, donde han sido formados con los mejores chefs de Bolivia a través de Miga, que es una fundación, y obviamente Incuba Unión y el gobierno municipal para que tarijeños, chefs tarijeños que realmente están emprendiendo puedan capacitarse y formarse, porque estamos totalmente convencidos que la capacitación y la formación es lo que nos va a hacer diferentes y los productos tarijeños son muy reconocidos a nivel nacional, entonces creo que este tipo de programas, los cuales el gobierno municipal siempre anda buscando, son importantes para nuestros emprendimientos. Estamos con muchas activas el mes de septiembre, bueno, espero tener otra invitación para ir actualizándolas cada una de ellas y bueno, como siempre agradecer a Canal 9 por la cobertura que nos da. Licenciado, ¿hay alguna propuesta en esta coyuntura tan complicada, desde desarrollo productivo, por ejemplo, para evitar la especulación de los precios? Estamos trabajando en el área rural, estamos trabajando con los productores, queremos que nuestro campo del constructor, en el barrio del constructor, que es del productor al consumidor, realmente la gente pueda ir al campo del constructor, tanto los martes como los sábados, para realmente obtener los productos a un precio diferenciado, porque sabemos que hay bastante especulación, lamentablemente la gente aprovecha de la situación actual y eso afecta directamente a nuestros bolsillos, pero como te digo, los martes y los sábados en el campo del constructor estamos trabajando a través de la dirección de agroproductivo para obviamente tener los mejores precios del productor directamente al consumidor. Entonces invitar a la población tarjeña que también se traslada del campo del constructor, donde va a encontrar obviamente mejores precios que en otros sectores. ¿Esto los fines de semana? Martes y sábados. Martes y sábados. ¿No se ha pensado hacer más días? ¿Qué dicen los productores? Estamos en eso, el tema es el traslado del área rural justamente a la ciudad, entonces ellos ven, hemos pensado que con esos dos días ellos podrían tener esa logística más que todo para poderse traslado, pero bueno, lo iremos viendo, lo iremos analizando, pero es importante, tenemos un objetivo del productor directamente al consumidor, entonces es importante también que la población tarjeña se traslade al campo del constructor para tener obviamente mejores precios. Probemos otras opciones. Sí, sí, sí. Entonces viene, yo fui varias veces a comprar. Martes y sábado, ¿no? Sí, los sábados me tocó ir varias veces y sí hay diferencia de precios, por eso la sugerencia un poco, tal vez sería interesante tener tal vez un día más, digamos, para que la gente un poco... Y encuentras de todo. Qué bien. Hay productos cárnicos. No, hay de todo. Tenemos una gran variedad, contigo trabajamos con el sector avícola, estamos con el sector productivo del área rural, ¿no? Y directamente los camiones llegan ahí obviamente, entonces la idea es de que tengamos mejores precios los consumidores finales que somos cada uno de nosotros. ¿En los barrios se ha pensado hacer alguna regulación? Se está trabajando, se está trabajando, tenemos un comité de ferias, se está trabajando, se está trabajando para ver, ¿no? Algunas alternativas, ¿no? Por lo menos que hay muchas ferias que ya se han establecido prácticamente después de la pandemia. Claro. Que ya se han quedado en los diferentes barrios, pero estamos viendo, ¿no? Estamos viendo también de que nuestros mercados podamos tener una regulación importante en los precios al consumidor final. Hay mucha especulación, lamentablemente, tenemos mucha gente que aprovecha de esta situación y creo que eso va a afectar mucho a los bolsillos utereños. Pero tenemos alternativas, tenemos alternativas y creo que tenemos que aprovecharlas también. Lo último de mi parte, licenciado. Las ferias en el área rural, que eran muy, bueno, son muy esperadas, visitadas, ¿se mantienen? Sí, sí, se mantienen. Hay ferias muy interesantes en el tema productivo en varias comunidades del área rural, ¿no? Se mantienen y estamos tratando de generar ahora ferias gastronómicas en el área rural, porque la verdad que la gastronomía ha ido cambiando mucho. Nosotros vamos al Mercado Central y la otra vez vi un saize con remolacha. Entonces, realmente, como te digo, vemos una distorsión, ¿no? Y a través de la Fundación Miga, que es una fundación que se encarga del patrimonio gastronómico, estamos trabajando y Dios mediante el próximo año vamos a tener el Festival Tambo en la ciudad de Tarija, nuevamente trabajando ya en el Bicentenario. El próximo año vamos a tener actividades muy importantes a la cabeza de nuestro alcalde, el doctor Johnny Torres, a través justamente del Bicentenario. Y una de ellas va a ser justamente el Festival Tambo, donde cuidamos la gastronomía, el patrimonio gastronómico. Y estamos trabajando en el área rural. Tenemos la actividad en Yesera, justamente, de Singanea Artesanal. Y estamos coordinando también para realizar ferias gastronómicas, donde podamos ir a comer la comida típica tarijeña, en olla de barro, hecha la leña, ¿no? Que realmente sin ingredientes que puedan cambiar justamente la preparación y sin aditivos. Entonces, estamos fortaleciendo eso y eso también va a ayudar mucho al área rural a que tenga un movimiento económico. Qué bueno. Estuvo con nosotros el licenciado Fernando Trigo, de Desarrollo Económico y Productivo del municipio de Tarija. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Marco Lerio. Y como siempre, un saludo cordial a Canal 9 por la apertura que nos dan para poder informar a la población tarijeña sobre las diferentes actividades que viene realizando el gobierno municipal. Gracias, licenciado. Que tenga un buen día. Bueno, y vamos a estar atentos a continuar, por supuesto, socializando estas importantes actividades que va a desarrollar justamente la Dirección de Desarrollo Productivo del municipio. Marco, aprovecho para también compartir esta información en torno, obviamente, a la especulación nuevamente que se está dando de la distribución justamente de carburantes. La ANH, a través de su director, en la víspera ha salido justamente a desmentir esta situación, garantizando que la dotación de carburantes, por lo menos en Tarija, es regular. La gasolina de manera normal y el diésel, bueno, con algunos intérvalos, pero se distribuye en todos los surtidores. Muy buenas tardes, evidentemente, en algunos medios de comunicación, redes sociales, han salido diciendo que otra vez vuelven las filas, en estaciones de servicio, en el tema de gasolina, como también tanto 10. Uno, desmentir categóricamente, entre algunas redes sociales que salen a difundir información totalmente falsa. ¿Quién tiene la autoridad, el ente autorizado para decir? Tanto YPFB como la Agencia Nacional de Hielo Carburos. Usted pásese ahorita a la estación de servicio, no va a haber filas. Gasolina, es más, el día de hoy hemos sacado aproximadamente 200 mil litros de gasolina para toda la estación de servicio a las 4 de la mañana. De 10 hemos sacado un volumen aproximado de 190 mil. Evidentemente, el tema de 10 es de manera muy responsable, hay que decir a la población, estamos en coordinación juntamente con el autotransporte, las flotas, los microsindicatos, la tablada, 15 de abril, Luis de Fuentes, donde evidentemente están secando las estaciones de servicio a este 10, pero se está cargando a todas las estaciones de servicio, tanto flotas como sus micros. Es más, en tema de los micros, hay una estación de servicio que le están cargando todos los días, 10, usted ve, todos los días los micros están trabajando de manera normal. Para la alcaldía, los casos de basura están saliendo de manera normal. Entonces, desmentir categóricamente que las filas están creciendo, que las filas hay, que hay otra vez ese abastecimiento de manera responsable, vuelvo a decir, a la población, al autotransporte. Es más, mi persona se ha comunicado con el Ejecutivo, el señor Gabriel, donde se le ha explicado, se le ha dicho bien clarito que el abastecimiento está garantizado. Ahora, otra cosa también, que la estación de servicio, en el tema logístico, esté llevando sus cisternas tarde, o por una, como el día de hoy, o por una falla técnica de cisterna que ha llegado tarde, pero es una sola estación de servicio, cuando no te abastecimiento, cuando todas las estaciones de servicio están garantizadas, el tema de gasolina y diésel, ¿no? Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 31 minutos, vamos rápidamente hasta Yacuiba, según Gutiérrez, el 90% de las cámaras de vigilancia, en las diferentes unidades educativas de Yacuiba, están funcionando con normalidad. El 10% está en reparación, Sirley Gutiérrez, concejal municipal de Yacuiba, nos amplía esta información junto a Zaidó Velázquez, desde Yacuiba. Adelante, por favor. Han estado, bueno, han asistido a fiscalizar o a revisar si las cámaras de vigilancia de los establecimientos educativos funcionan o no, porque en pasados días el concejal Marco Velázquez denunciaba de que las cámaras no funcionan, y él mostraba con videos que ha asistido hasta el lugar, donde el centro de monitoreo, y en ese sentido, bueno, hoy los concejales también han asistido para ver si funcionan estas cámaras y queremos conocer aquello. Concejal, muy buenos días. ¿Las cámaras de los colegios funcionan o no funcionan? Como, bueno, en su momento ya el concejal Velázquez denunciaba. Muy buenos días a la población, comunicar especialmente a los padres de familia y a la población en general, y profundizar también en algunos aspectos con relación a las cámaras. Las cámaras funcionan desde el año 2014, gracias a la iniciativa de don Carlos Brú. Este ya data más de 10 años del funcionamiento, muchas de ellas necesitan el mantenimiento, otras se han quemado los transformadores y otros aspectos importantes. En Yacuiba, en el área urbana, se tiene la cobertura en 26 unidades educativas, en el área rural en 20 unidades educativas. En el municipio de Yacuiba, en el área urbana, están funcionando en la actualidad la cobertura en 24 unidades educativas. Hay dos unidades educativas que se estarían solucionando sus problemas, que son roturas de las fibras ópticas hasta este fin de semana. Y el trabajo de mantenimiento se estaría iniciando ya en el área rural, a estas 20 unidades educativas del área rural. Las unidades educativas del área rural funcionan no con fibra óptica, sino que funcionan de manera inalámbrica. Tienen este sistema con tres antenas, una que está en San Andita, otra antena que se encuentra en la cruz y una tercera antena que se encuentra en el CERPE. El funcionamiento está con regularidad. En esto debemos recomendar algunos aspectos. Uno es recomendar a los directores de las unidades educativas y el personal administrativo que no pongan ningún objeto que pueda obstaculizar la visibilidad que se pueda tener a través de las cámaras. Hemos visto algunos objetos que están cerca de las cámaras y no permite tener una buena visibilidad. Un segundo aspecto que es importante conocer y saber de que estas imágenes de los menores no pueden ser de pronto publicadas o manejadas de manera ligera porque se estaría vulnerando el derecho de nuestros niños. Y a ningún padre le gustaría, le agradaría que se ventilen imágenes de nuestros menores de edad. De pronto, por ahí, algunos dicen, cuando la cámara no se mueve es porque no funciona. Eso no es así. Eso se ha estado coordinando con los directores y muchos de ellos han sugerido incluso el cambio de lugar de las cámaras y esto se ha estado realizando. Otro aspecto importante es de que tenemos el sistema VOL 110 que va el gobierno municipal a hacer su segunda licitación. En esto también se va a tener coberturas en unidades educativas y en otras calles principales y seguramente canchas y otros lugares como nuestros centros de salud y otros aspectos importantes. ¿Funcionan todas las cámaras? Las cámaras están funcionando en el área urbana en un 90%. Faltarían, como les decía, dos unidades educativas que hasta este fin de semana estarían ya funcionando con normalidad. ¿Por qué no estamos? Teníamos la información, información desde Yacuiba, pero a continuación Mario nos va a presentar un video donde muchos nos hemos quedado perplejos. ¿Tú vas a comer a San Jacinto? ¿Fuiste a comer a San Jacinto? No. Después de lo que me has mostrado, no. Bueno, hablábamos, ¿no? Un poco las redes sociales. La semana he estado allá. Sí, bueno, este es un video reciente nomás. Las redes sociales ahora, bueno, permiten también mostrar estas situaciones que se dan. Sí, a ver, vamos a verlo. Miren ustedes, bueno, esto ocurrió en San Jacinto y, bueno, la gente que obviamente pasaba por este lugar logra captar estas imágenes cuando justamente un, bueno, un perrito está saboreando ahí, obviamente, todo lo que queda, ¿no? ¿Cómo? En uno de los quinchos, ¿no? De las cabañitas de San Jacinto, ¿no? ¿Y sobre qué está? ¿Dónde está? Bueno, ahí es donde se cocinan los chanchitos, los costillares y todo eso. El pasto, el pescado, la parrilla. Ojalá que lo limpie, ¿no? La gente que… No, tiene que limpiarlo. Antes de utilizarlo, por eso te digo, ¿no? No. Porque vemos que obviamente también la misma situación, ¿no? De los perritos vagabundos que hay, bueno, en fin, bueno, es algo muy frecuente que seguro se ve en horarios donde la gente, por supuesto, no llega todavía, ¿no? O no inicias la preparación, obviamente, de los productos. Pero, bueno, hay que tener cuidado en este sentido. Sugerencia para nuestros amigos de las cabañas de San Jacinto. Que el perro tengan un poco más de precaución, cuidado, salubridad. Porque, claro, si tú preparas, por ejemplo, todos los días en este lugar, pero no lo ves al perro, por ahí no lo limpias, ¿no? O sea, se te va, bueno, en fin, puede darse una situación de esas. Pero, lo cierto es que disfrutó también de todos los requechitos, nuestro querido amigo, nuestra querida mascota ahí, disfrutó de todos los requechos que, bueno, se cocinaron seguro durante ese día, ¿no? Ahí se cocinan, pues, los chanchitos, los costillares. Yo te decía esto porque tiene que haber controles. Los controles, ¿por qué? Diríamos, no, pero no está la parrilla. Está comiendo ahí donde ha estado el carbón. Pero los pelos. Los pelos, no, además está la miel, no todo. Bueno, ¿qué vamos a decir? No, no va porque ahí se preparan alimentos. Sí, sí, sí. Toda clase de alimentos. Bueno, vamos a estar ya en una transmisión en vivo y en directo vía Zoom de este Trinidad. Mariel está justamente y nos va a comentar sobre las Olimpiadas de docentes que se están llevando de todas las universidades allá en Trinidad. Adelante, Mariel. Así es, compañeros. Estamos ya en contacto vía Zoom con nuestros amigos de la Federación Universitaria de docentes. Están en estas décimoctavas Olimpiadas Nacionales de docentes. Estamos en esta mañana en el estadio donde se están llevando adelante la competencia de atletismo. Y comentarles que nuestra autoridad académica, el señor vicerector, está por ser ya premiado porque ha obtenido el primer lugar, el primer puesto en la carrera de 400 metros. Y en este momento, si vemos las imágenes que nos están compartiendo, se está realizando la premiación a la ganadora también de esta categoría mujeres. Vamos a hacer el contacto junto con Carlos Ojalbo, que se encuentra en Trinidad de la Federación Universitaria de docentes. Es el secretario de deportes. Carlos, un abrazo a la distancia. ¿Cómo están ustedes allá? ¿Se está realizando ya la premiación? Bueno, muy buenos días, María, es un gusto poder compartir esas imágenes con ustedes aquí de la ciudad de voluntad de Trinidad, que nos encontramos aquí participando por la delegación de la Universidad Juan de César Acha en las décimas olimpiadas, decimotavas olimpiadas de docentes universitarios. Y comentarles que también, digamos, aquí pese a la situación de la humadera, que está bastante densa por el asunto de los incendios, aquí están haciendo un gran esfuerzo los colegas deportistas que vinieron de Tarifia, y por ahí vamos bien, vamos bien al menos en el medallero, y pues nos diremos que sabemos campeones, porque a lo menos sabemos una buena posición, ¿no? Y por esto para disponer cualquier consejera que tengas, ¿sí? Claro, bueno, vemos mucho humo. Mucho humo, realmente. Realmente, tú, Carlos, lo decías, hay mucho humo en el ambiente, esto está afectando el rendimiento de los deportistas. Aquí, así es, sí, para decir, tenemos justamente un problema el día de ayer con un atleta que estaba compitiendo, se vio una recondensación, bueno, puede ser por la parte del humo, y también que se hace un poquito más pesado, ¿no? Y por la calor, sobre todo, que está bastante intenso y bastante fuerte, que normalmente en este departamento. ¿Cuál es la temperatura que se siente por allá? El calor está muy fuerte, me dice Carlos. Sí, normalmente está, miren, el eje bastante, 35, 37 grados, ¿no? Que normalmente a partir de las diez y media hasta las tres, cuatro de la tarde, ¿no? Un poquito baja, ¿no? Porque normalmente esas temperaturas normales, en este lugar, con la extremidad, que es la que normalmente se mantiene, ¿no? Y pese a que ahora, por la manera más, un poquito, afecta a las expiraciones, sobre todo en la parte deportiva, ¿no? Que es lo que venimos con este tiempo. Por supuesto. Me decías, Carlos, que hace un momento se realizó la competencia en donde participó nuestra autoridad universitaria, nuestro vicerector. Coméntanos, por favor. Así es, justo aquí nos encontramos en el estadio Gran Amoré, que se está realizando la competencia de pruebas de atletismo. Aún ahorita voy a compartir en vivo, que se encuentra, se está premiando a nuestra colega, la doctora Marlene Ceballos, que obtuvo el tercer tercer celular en categoría máster. Ahí ven, obtuvo el tercer lugar, ¿no? Y como le estaba comentando anteriormente, nuestra autoridad de la Universidad del licenciado Jaime Condorio obtuvo recientemente el primer lugar, o sea, medalla de oro, en la categoría cuatrocientos metros, en ceño. Así como también la colega arquitecta, perdón, este, ingeniera Mariana Cordero, estuvo el primer lugar en categoría libre en cien metros plano. Estamos hablando en velocidad, ¿no? Que ahorita están procediendo a premiar. El día de hoy se está llevando a cabo lo que deben ser las competencias en relación a la par de velocidad, ¿no? El día de ayer fue fondo. Muy bien, excelente. Entonces, para nuestra juega misa, el soracho que está llevando en alto el nombre de Tarija, nuestros representantes, nuestros dos representantes. Ahí lo vemos al vicerector en la categoría seniors, cuatrocientos metros, medalla de oro y medalla de oro, también la ingeniera Mariana Cordero, en representación de las mujeres, cien metros planos, medalla de oro, en el caso de Olimpiadas. Así es, solamente compartiéndote alguna porque también obtuvieron tenis de mesa. Tenis de mesa también obtuvo el primer lugar, medalla de oro, ¿no? O sea, digamos, en el caso de Pimpa, tenis de mesa, tercer lugar, en la categoría varones, libre y en el caso de tenis de mesa, categoría damas, en libres, obtuvimos también la medalla de oro y ahí participó la licenciada Noemí Todes. Y así estamos tomando de poco a poco, las medallas estamos tomando y en este caso está viendo primero las categorías individuales, ya que en las categorías grupales prácticamente los resultados llegarán ya al finalizar la semana, entre viernes y sábado, que son las partes de las finales, ¿no? ¿Hasta el momento vamos con tres medallas de oro? Sí, tenemos ya tres medallas de oro, ¿no? Sí, algunos tenemos de plata, tenemos de bronce, van a sumar mejor que a poco, ¿no? Aquí tengo cerca, no sé si también puedes hacer una entrevista o compartir, hablar con aquí con nuestra autoridad y licenciado Jaime Condori. Por favor, claro que sí. Vamos a hablar con el licenciado, que ha obtenido la medalla de oro en los 400 metros, categoría C. Categoría C. Estaba ahorita esperando para ser premiado e incentado ya para ir a recibir sus premios, a quien le voy a pasar justamente a su encuentro en las graderías, y puede poder conversar con él, ¿no? Le paso, Mariel, que pueda conversar con el señor Jaime Condori. Vamos a hacer contacto con el vicerrector. Señor vicerrector, ¿cómo está? Felicidades, medalla de oro. Buen día, buen día. Así es, estamos ganando los 400 metros. ¿Cómo se siente? Se rectora un orgullo para Tarija. Sí, sí, ahí vamos a estar. Enseguida tenemos los 200 metros, ahorita estamos preparándonos para eso. ¿También los 200 metros? Sí, enseguida corremos, vamos a correr enseguida. 200. Los va a dejar sin medallas de oro para los demás, ¿no? A ver, vamos a intentar los oro en 200 también, a ver. Esperemos que nos vaya bien. Sí, ya se llevó la medalla de los 300 metros, ahora menos va a ganar con mayor razón. Le adelantamos las felicitaciones. Gracias, gracias, María. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Desde Trinidad con las Olimpiadas. Son las décimo. María, aquí te comparto toda la imagen. El ingeniero Marcelo Segonia está siendo premiado. O sea, lo poniendo la medalla de bronce, el tron de plata. En categoría 100. Ahí tenemos la premiación. Muy bien. Felicidades, ingeniero Marcelo Segonia. Gracias. 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 Excelente. Carlos, un abrazo a la distancia. Hasta Trinidad, mil felicidades por todos estos premios que está teniendo la delegación tarijeña en estas décimo octubre de las Olimpiadas de Docentes. Un saludo a través suyo a todos los docentes que están participando. Bueno, pues muchísimas gracias, María, y gracias por la entrevista. Y saludos a toda la comunidad universitaria, a la población tarijeña, ¿no? Aquí nuestros deportistas están haciendo un gran esfuerzo para hacer que dar el nombre de los ministros de la Unicero Saracho en alto, ¿no? Y esperemos que tengamos buenos resultados y esperemos llegar, digamos, por lo menos ubicarnos dentro de los primeros sociales del mes de ayer, ¿no? Ya lo tendremos hasta el fin de semana y yo creo que después ya podremos compartir la imagen y después conversar con más tranquilidad en el departamento de Tarija. Un abrazo. Un saludo a todos. Gracias. Yo la haré conocer a todos. Un saludo. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Mil felicidades a todos los docentes que están participando en estas docentes. Son las décimas claves solitarias de los docentes. Qué buena participación la de la Universidad Juan Luis El Fracho. La de plata para el ingeniero Marcelo Segovia. También tenemos medallas de bronce dentro de nuestra delegación. Y como lo decía el ingeniero Carlos Ojalbo, están por verse también en las medallas en cuanto a la categoría grupales. Vamos a tener un contacto más adelante a lo que va de la semana para ir conociendo cómo va el avance de este tema de las Olimpiadas, compañeros. Qué bien. Qué buena noticia. Felicidades a nuestro vicerector. Felicidades ahí al ingeniero Marcelo Segovia. Muy bien. A toda la delegación tarijeña. Hay muy buenos deportistas y ojalá les siga yendo bien. Y hay buenas, hay medallas, ¿no? El vicerector es una persona que nos saca, nos saca y nos cuestionan nosotros de hacer deporte, ¿sí? Siempre joven, siempre activo, siempre que gana medallas. Cuatrocientos metros y dentro de algunos instantes, como si estuviera aportando, y qué bien que sea así. Dice que va a correr los próximos doscientos metros. Así que, qué interesante, ¿no? Qué bien que una autoridad como el vicerector traiga una medalla de oro para toda la familia universitaria aquí en Tarija. Así sí, lo que, bueno, seguro todavía van a haber sorpresas. Hay mucha fe en el equipo de fútbol. Claro. En el equipo de futsal, que entiendo también le fue muy bien a Tarija el año pasado. En el tema del básquet creo que también. Así que, bueno, habrá que estar expectantes a lo que va a significar este desarrollo de, justamente, las olimpiadas de docentes que se desarrollan en Trinidad. Hablando de Trinidad, me quedé asombrado, Mariel Marco, el humo, tremendo el humo en Trinidad. Y pese a esto, bueno, la gente está haciendo igual deporte. Seguro esto afecta de sobremanera. Hay unas fotografías que vamos justamente a compartir y luego una nota que nos muestra el deber a propósito, bueno, de los efectos graves para la salud, el tema del humo. Bueno, quiero contarles que hay gente... Concepción. Concepción. Hay mujeres y adultos mayores que están siendo evacuados justamente por el humo en la comunidad indígena de Santa Mónica. Santa Mónica. Estoy, claro. Yo tengo una información de Radio Concepción Bolivia. Dice, dense humadera e impide labores aéreas para mitigar los incendios en Concepción. Acá, por favor. Terrible. Por la humadera, ¿no? Hay helicópteros que no pueden despegar de la pista del aeropuerto municipal por la reducida visibilidad que se tiene debido al intenso humo que se registra en este municipio cruceño. Por segundo día consecutivo, este miércoles, las labores aéreas de lucha contra los incendios en el municipio cruceño de Concepción se han visto afectadas por la densa madera que deja poca visibilidad para cumplir las tareas programadas. Eso es lo que se está viviendo. Bueno, y tenemos algunas imágenes, algunas fotografías de ese 38 minutos. Mira, cómo están trabajando los bomberos. Cómo, ahí está, mira. Ahí está, terrible, ¿no? Bueno, y esta información que igual la acaba de actualizar justamente la página EJU dice a bordo de vehículos este martes, niños, mujeres y adultos mayores de la comunidad de Santa Mónica fueron evacuados hacia la zona urbana de Concepción debido a la intensa humadera de los incendios forestales que afectan a las comunidades del territorio indígena de Monteverde en Santa Cruz, hay alerta de emergencia en torno a estas comunidades y bueno, se ha pedido sanciones para quienes obviamente inician estos incendios. Ahora ya no preocupa solo el fuego, Marco Aurelio, sino también preocupa de sobremanera el tema del humo. Claro. Y La Paz, recordemos que también está siendo afectada por el humo. Ayer hemos visto, ¿no? Sí, sí. La Paz, Trinidad, están en alerta y están de manera histórica, entiendo, con un reporte de un ambiente malo, obviamente en el aire, ¿no? En la calidad de aire. Hay unas fotos que hemos enviado recién o más. Mira, ahí están varados tanto avionetas como el helicóptero que transporta agua y están varados en Concepción. Ahí está, mira, Mario. No pueden hacer operaciones. Con poca visibilidad. Claro, y eso que son aviones de pequeño, obviamente, alcance en este tema. Bueno, este helicóptero que también tiene propiedad para volar en este tipo de capacidades y circunstancias no lo puede hacer, por ejemplo, este Super Puma por las condiciones climáticas. Ahí está, mira, ese es el trabajo que realiza, pero de todas maneras están parados, es muy intensa la humadera que estamos, y el trabajo de los bomberos también se está viendo, cómo están trabajando los bomberos en las otras fotografías que estamos apreciando de este diferentes ángulos que están mostrando justamente este trabajo en Concepción, allá en Santa Cruz de la Sierra. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a dar los muy buenos días. Mariel va a degustar de cosas muy ricas que nos han traído. Bueno, quiero mostrarles, vean por acá, por favor, hacemos un primerísimo primer plano a estas delicias que tenemos hoy para compartir, gracias a la Asociación de Panificadoras y Reposteras del Mercado Central, miren esto. Qué riquísimo. Qué rico, por favor. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué se antojan ustedes chicos? ¿Qué quieren? A ver, tenemos emparadillas. Nos arrascan. Nos podemos, se ve. Sí. A ver, por acá. A ver, pruebe, pruebe, por favor. Sí, bueno, gracias, vamos a aprovechar entonces. A mí me gustan los mantecaditos y le paso a usted, Marco. Muchas gracias. Y se queda con todo, ¿no? Así es, goloso. En las instalaciones del canal muchos ya sintieron el olor, están haciendo fila. Están haciendo fila. Venga, 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 patito, patito. ¿Qué le gusta más a usted de las masitas típicas? A mí me gustan las empanadas blanqueadas, realmente las empanadas blanqueadas, características de Tarija y de esta época también de San Roque, se degusta muchísimo la empanadita blanqueada y por supuesto las masitas, las masitas de Tarija, ¿no? Quienes no están en el departamento las extrañan. Quienes vienen a Tarija las aman, por supuesto, cada vez que ellos están. Quiero saludar a la Asociación de Panificadoras y Reposteras del Mercado Central que nos están acompañando y nos visitan con estas delicias. Sí, claro, ya, ahora sí. Para usted, patito, deli. Ahora, ¿quién entrevista? Bueno, las vamos a saludar. ¿Quién entrevista ahora, no? Todos estamos ocupados degustando las delicias de estas masitas. Muy buenos días. Realmente hay que degustar, ¿no? Claro. Esto es lo que obviamente nunca debe perderse, ¿no? Una ojalá sea también deliciosa. Así que, bueno, vamos a agradecerles a ellas y por su visita. Bueno, para comentar, va a haber un evento gastronómico muy importante. Tenemos este fin de semana. Así que, bueno, vamos a saludarlas, Marco. Sí, bienvenidas a Canal 9 Televisión Universitaria. Muchas gracias por estar aquí, por hacer realidad ese sueño, como decía Mariel, que nos están viendo a nivel internacional, a nivel nacional, y están diciendo, ay, cómo quisiera una masita, una masita tarijeña, aquellos que hemos sabido degustar de estas manos que ustedes están haciendo. Tenemos los nombres, ¿no, Marielita? Pero, por supuesto. Vamos a saludar a Viviana Mamani, Nilsa Laime, Milta Torres, Elizabeth Navarro, Betsy López. Ellas son la Asociación de Panificadoras y Reposteras del Mercado Central. Viviana, Viviana con nosotros. Coméntenos, Viviana, sobre este evento que se va a realizar y ustedes bien lo están promocionando a través de las delicias que nos acercan a la revista. Buenos días del primer lugar. Les invitamos a la población tarijeña que pueda pasar al Mercado Central el día viernes 6 para que pueda consumir nuestros productos. Somos la Asociación de Panificadores y Reposteros del Mercado Central. Nosotros elaboramos variedad de masas. Son masas de buena calidad, masas muy deliciosas que les podemos presentar ahora. Son empanadas blanqueadas, rosquetes, son hojarascas, los panes tradicionales de tarija y tenemos las tortas de comadres. Son productos de buena calidad que les invitamos que puedan degustar en la feria que es el día viernes 6, a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pueden pasar y consumir nuestros productos. ¿Qué más les puedo decir? Sobre los precios. Los precios son muy accesibles, son a un boliviano, las empanadas blanqueadas, las hojarascas. Seguimos manteniendo todos los precios. Los rosquetes son los tradicionales, son personas que viven en San Lorenzo, son elaborados por gente de San Lorenzeña y son muy ricos. Pueden pasar a consumirlos el día viernes en la primera feria tradicional que es gracias al Patrono San Roque y la Virgencita de Chahuaya. ¿Esto va a ser al interior del mercado? Sí, dentro del Mercado Central. La feria se va a hacer dentro del Mercado Central en la plaza al medio, el día viernes 6. Una vez más, ¿cuántas personas, cuántos expositores, cuántas personas van a brindar? Somos en la asociación con los que vamos a participar 15 expositores. Vamos a exponer nuestro producto y también se va a vender la loja de maní. Ahora, yo quiero aprovechar para, bueno, saludar a cada una de ellas. Bienvenidas, muy rico, ya comí mi hojarasca, ahorita vamos a seguir probando otra cosa. Hablemos un poquito de la elaboración de estas masas que son típicas, entiendo, en Tarija. Hablemos un poquito, bueno, porque esto ya viene de la época, obviamente, de nuestros abuelos, la época de antaño, estas rosquitas, las hojarascas, las empanaditas de la coyote, son tradición de Tarija, ¿no? Son tradición de Tarija, las empanadas blanqueadas, los tubitos, las hojarascas, son masitas antiguas. ¿Ustedes las elaboran? Sí, esas recetas ya vienen de antes. ¿Cómo es el proceso? A ver, hablemos un poquito. En realidad, de la hojarasca es una masa hojaldreada, que va capa por capa rellenándose y tiene su proceso de madurar y hacerlo el dulce casero. ¿Cuánto tarda, por ejemplo, en la elaboración de la hojarasca, que, bueno, son, entiendo, uno de los productos también muy especiales, exclusivos, que solo en Tarija, bueno, tenemos la suerte de gustarlo, ¿no? En realidad, en un día se lo hace la masita, el rellenado se lo puede hacer al día siguiente, cosa que estén fresquitas y ricas para el público. Y no solo la hojarasca, porque también vemos acá en las imágenes los cañoncitos que también están. Los tubitos. Los tubitos, ¿son también de hojarasca? Sí, es la misma masa de la hojarasca. De hojaldre, de hojaldre, perdón. Sí, es la misma masa de la hojarasca, sino que los tubitos van fritos y la hojarasca va en el horno, horneados. Ahora hay mucha experiencia, son años que usted está en el mercado central, ¿no? Uh, años, sí, muchos años. ¿Diste la mamá? Al menos yo que tengo uso de razón, mis papás hacían a lo antiguo, a pulso las cosas, que ahora ya todo se ha modernizado, todo es maquinaria, pero sí, a pulso lo sabíamos hacer, de barro, a leña, pocos son los que mantienen todavía esa costumbre. Claro, antes se hacía leña, ¿no? Todo a leña. Un poco, pocos son los que mantienen ahora. Sí. El rosquete, otro arte. Ah, el rosquete, a eso le paso a la sanorensa, ¿no? A ver. Buenos días. Buenos días. Sí, mayormente el rosquete se sigue haciendo en horno de barro. En horno de barro los rosquetes. Sí, sí, en horno de barro. Sí, salen. ¿No se puede hacer en un horno común? No salen también, pero se hacen en horno de barro los rosquetes tradicionales, los originales que dicen los antiguos, que se hacen con huevos criollos. Y las empanadas blanqueadas también, que preparamos nosotros, que es mi mamá que prepara, que vendió más de 30 años en el mercado. Y yo con mi hermana ahora estamos vendiendo en su puesto de ella. Y son muy ricas las empanadas blanqueadas, las frescas. Sabemos preparar eso y los rosquetes. Ahora la pregunta es, la empanada blanqueada, ¿cuál es mejor, la de San Lorenzo o la de Patcay? La de Patcay. ¿Por qué? No, es una dulce. Es otra masa, la masa, claro, es la masa diferente, el dulce igual también se hace diferente, por eso son más preferidas de Patcay. Ah, no me digas, ¿qué diferencia tiene la masa de San Lorenzo y la masa de Patcaya? Yo más, como mi mamá es de Patcaya, mi papá también, nosotros hemos aprendido a hacer esa masa, que es más, que lleva más manteca, es este, el dulce también hay que hacer un día antes, dejarlo, el, la cayote con azúcar y sale de ahí su jugo, entonces de ahí al otro día ya le hacemos el dulce, puro dulce. Toda la preparación lleva dos días entonces, ¿no? Sí. Por lo menos uno, dos días para preparar estas delicias. Sí, dos días, dos días más o menos. Ahora, el blanqueo es otra de las diferencias, ¿no? Al que le gusta, bueno, el blanqueo fresco. Fresco, fresco. Bueno, San Lorenzo, por supuesto, tiene, ¿no? Una particularidad especial, Patcaya es más ya seco, ¿no? Claro. Claro, pero también preparan. Comer una empanada blanqueada, recién horneadita, es otra cosa, ¿no? Sí, sí, es de sus sabores más, claro, del día. Sí, en Patcaya igual preparan, así frescas, se preparan igual. Todo eso lo vamos a tener en la feria, ¿no? ¿Cómo? Y no solamente las masitas, porque también tenemos pan. Claro. El pancito, tenemos las tortitas, miren ustedes también, las tortitas. Le pasaré a la compañera. Y el pancito, ¿no? Es, ¿de dónde es este pancito? Del Mercado Central, ¿no? Sí, del Mercado Central. Pero, ¿qué técnica? Porque hablan de diferentes técnicas para hacer los pancitos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la casa, nosotros elaboramos la caspa casera, que sería de hojarasqueado. Hay otras casas, puro artesanal, nosotros seguimos manteniendo el horno al barrio de mi casa. Así le tenemos. Y, por ejemplo, Ricardo ya vino con su bolsita a comprar su... Sí, él es que va a comprar la mañuelita de la casa. Hablemos un poquito. Ahí es, por ejemplo, estamos viendo un bollo. Claro. Estamos viendo un pan con queso. Bueno, la casa. Ese bolito me parece que es mezcladito entre harina de trigo y harina de maíz. No, harina de trigo y harina blanca. Y harina blanca, claro, la de... Sí. Hay tortas de comadre igual. La torta de comadre, esto es algo importante también, por ejemplo, comentarlo. Se la hace todo el año porque la gente busca todo el año. Hay gente que tiene este gusto y, bueno, busca tortas y se las hace todo el año, ¿no? Sí. ¿Qué origen tiene esta tortita? La torta es... ¿De qué época? Uy, ya, yo que tengo un sí razón de mi abuelita ya... Ya había, ¿no? Ya, mi abuelita la llevó a mi mamá, que ella igual elaboraba las tortas. Ahora lo que yo me pregunto, antes hacían de dos masas, ¿no? Una masa medio oscura, el pan con otra clara, no sé cómo era el mollete que le decían, ¿no? Bollo. Bollo, ¿no? Ese es el bollito, ese es el bollito. Ah, ya. Eso. Y también con quesito, por supuesto. Sí, hay pan con queso también, hay. Hay caspa de piso, hay pan negro también de trigo que le llaman, tortilla de maíz, toda elabora ese pan casero. Ahora, los precios de cada uno de estos productos, si nos pueden indicar, por favor. Hay estos pancitos, salen de cinco, hay las tortitas de cinco y a un boliviano también el pancito. Bien, ¿cuáles son las tortitas? Las tortitas son las cinco, las que estamos viendo. Sí, sí. Están a cinco. Y el bollito de atrás está a cinco también. ¿Podemos mostrar el tamaño? A ver, de los bollitos. Sí, los pueden sacar. Ahí está, el bollito de cinco, para que tomen en cuenta en casa también y sepan cuál es el tamaño, por cuál tienen que cancelar cinco bolivianos. ¿No? Vienen más chiquitos. Sí, también hay de un boliviano igual. Vienen de un boliviano. Esto es importante también, ¿no? Conversarlo con la gente que elabora. Claro. Pese a que han subido muchos insumos, huevo, la harina, que ha habido problemas en su momento. Todo está carísimo. Se ha hecho el esfuerzo por mantener el tamaño. Sí, para que no afecte al bolsillo de la población, porque lamentablemente la situación económica está pregada. ¿El precio de las masitas ustedes no lo han incrementado? No, no, sigue manteniéndose a un boliviano. Bien, a un boliviano cada una. Para que tomen en cuenta, ¿los rosquetes también un boliviano cada una? ¿Hay de un boliviano? Hay de un boliviano, hay de cuatro por diez, de cinco y de diez bolivianos para exponer en la feria. Los tenemos ahí. ¿Cuál es el de un boliviano? Estos más chiquitos. Estos más chiquitos. Entonces, ese es de un boliviano. Y de los otros, esos son... De un boliviano, ¿no? Los otros, los más... Esos son los más especiales, esos son cuatro por diez. Cuatro por diez, más especiales. Claro, esos son los originales, los... Los más grandes. Los más grandes originales. Los otros son express. Estos son los blanditos, en realidad se llaman estos blanditos y los llaman duritos, por el nombre. Muy bien, blanquitos y duritos. Vamos a hablar con Alejandra Sarabia, del municipio, del gobierno autónomo municipal de Tarija, para conocer los detalles de esta feria y de otras actividades que vienen realizando también en apoyo al emprendedurismo. Bueno, muy buenos días. Como el municipio, invitamos a la población tarijeña el día viernes 6 de septiembre a participar, ¿no? A acompañarnos a la feria tradicional de las masas tradicionales, la aloja de maní, la empanada blanqueada que se está realizando en el mercado central, que va a ser a partir desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Esta iniciativa ha sido en honor al Patrono San Roque, que estamos ahorita en la fiesta grande de Tarija, y a la Virgen de Chahuaya. Qué lindo, qué lindo. Y vamos a compartir, vamos a ir, ¿no? Claro, por supuesto. Hay que estar ahí. Están invitados todos a participar, a acompañar aquí a las emprendedoras, al sector de panificadores y reposteras. Hay que ir a hacer gastos. Así es, hay que destacar también que en el mercado central se encuentra esta variedad, y ya mucha gente tiene la costumbre, por ejemplo, de ir a armar encomiendas y mandar una variedad. Además, se encuentra todo a la mano, desde estos deliciosos panes que estamos viendo y las masitas que son tradicionales. Lo más importante, el precio. El precio. Claro, se mantiene el precio. Ojalá que así siga. Muy, muy positivo. Este es el objetivo también, entiendo, de estas ferias, que nos parece muy importante también promoverlas para que la gente tenga esta opción. Además de comer rico con nuestras masitas, bueno, tenga esto. ¿Con qué tomaría? Con un cafecito. Con un cafecito, o con un matecito de tronje. Claro. Con un tecito. Dele, con lo que quiera acompañar estas deliciosas masas, para el té, para el desayuno, para media mañana, a cualquier momento. Inclusive para picar a té, dormir algo súper, súper rico. Un tecito. Claro. O una lechecita también. Así es. Felicidades a todas ustedes. Gracias por venir, por acompañarnos. Nos faltó conversar con una de ellas que está ahí y dice, no conmigo, no, por favor. Bueno, también. Felicidades por esas manos habilidosas que tienen y por estas delicias que preparan. Las encuentran en el mercado central. Están en sus puestos en el mercado central todos los días. Todos los días en la planta baja. ¿Sí? ¿Desde qué hora encontramos estos productos en las masitas? Desde las 7 de la mañana, otros vienen a las 6 de la mañana. O sea que podemos desayunar alguna vez con masitas. Claro. Todo fresco. Bueno, les invitamos. Está abierta la puerta de la revista para que vengan cualquier día de la semana y nos traigan esta delicia. Vengan todos los días. Vengan todos los días, nos traigan masitas. Les propongo, ustedes van a mandar a la publicidad, ¿sí? Y mandando un saludo. ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí en Chura Mañana, aquí en Canal 9, el canal de los tarjeños, el canal de nuestras tradiciones y por cierto una feria que seguramente toda la población tarjeña lo esté esperando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a una publicidad, vamos a una tanda publicitaria a esta hora. Gracias.